Hay videos, hay mucha información para usted, de hecho tenemos por ahí videos de cómo se generó la confusión, el pánico después de que se cayera el helicóptero en donde se trasladaban el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat. Se viajaban en este helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, se cae en un poblado de Oaxaca y bueno aquí están las imágenes después del desplome de este helicóptero. El helicóptero que traía ayuda para Jamiltepec, venimos llegando, pasó aquí el accidente, apenas, apenas, apenas pasó, que se cayó el helicóptero que venía con la ayuda humanitaria para Jamiltepec después del temblor, del sismo. Se despedazó todo aquí, pueden ver. Sí, yo estaba grabando cuando se cayó. Estamos viendo que el avión acaba de caer con la ayuda humanitaria. Vemos personas que estamos aquí, que estaban afuera, y pasó mayores, se llevó una urba. El helicóptero mató a toda la familia en este momento, niños, pequeños, todo. No puede ser esto. Esto es una barbaridad. No, no chingues, mira, familias completas, niños, todo, es porque haya pasado precisamente penas, personas que están aquí presentes. Así el pánico y así también la procesión horas después para darle cristiana sepultura a las víctimas. Más 13 muertos, 13 personas fallecidas, entre los fallecidos niños, allá en el estado de Oaxaca, en Santiago Jamiltepec, en donde se desplomó este helicóptero oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, que transportaba, le decía, entre otros funcionarios, al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes resultaron ilesos en este accidente. Así, la procesión para darle el último adiós a las personas fallecidas. Hay personas que reportan que sus hijos perdieron alguna extremidad. Son habitantes de la colonia aviación, en donde ocurrió el accidente. Es un espacio grande donde anteriormente estaba el campo aéreo, y al estar libre mucha gente se fue a instalar ahí como un lugar seguro para protegerse de los sismos. Fíjense nada más cómo son las cosas. Sin embargo, el ruido del helicóptero los asustó porque pensaron que era otro sismo. El helicóptero dio tres vueltas y luego retumbó al caer en varias camionetas para no caer libremente. El helicóptero se fue encima de esos vehículos. Nunca se pensó que había mucha gente dentro del vehículo, y luego las hélices volaron y dañaron a otras personas, narró un sobreviviente. Y vía telefónica, le agradezco la confianza a don Manuel Cruz, desde Anápolis, en Minnesota, en Maryland, perdón, que se comunique con nosotros, porque es familiar de algunos de los muertos allá en estos lares, en Santiago, en Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. Manuel, ¿cómo estás? Me imagino que han sido momentos de gran confusión para ti, para tu familia. Bájale, por favor, a tu transmisión, a tu aplicación, Manuel. No sé en dónde nos estés escuchando. Por favor, escúchame solamente por el teléfono. Escúchame y háblame solamente por el teléfono, Manuel. Bueno, a ver si me puedes tomar la llamada, Toño, y explícale, por favor, a don Manuel Cruz, cómo funcionan estas cosas, para que no se confunda en la transmisión. Gracias a don Manuel Cruz y a todas las personas que se están comunicando con nosotros. En el caso de Manuel Cruz es familiar de las víctimas. En la lista de la Fiscalía del Estado se manejan 14 víctimas fatales por el accidente del helicóptero, entre ellos Juana González Flores, de 49 años, Irma Alavés González, de 28, Citlaly Pérez Alavés, de 10, Sara Vázquez Santiago, de 45, Adriana Mendoza Pérez, de 23, Judith Zárate González, de 25, Eva González Flores, de 37, Mauro Sánchez Villa, de 28, Octavio Flores Velasco, de 23, Rosa Velasco Hernández, de 38, Hilario Álvarez Acuña, de 62, Lorenzo Zárate Sánchez, de 40, Rosaelia Velasco Hernández, de 41, y un bebé de escasos seis meses de nacido. Vamos a ver si ya tenemos a don Manuel Cruz. Don Manuel, ahora sí me escucha solamente por el teléfono. Sí, mi querido Vicente, se cortó la comunicación. Oiga, don Manuel, ¿de quién es familiar usted de las personas que fallecieron? De una firma de mi esposa, Vicente. Nos enteramos el sábado por la mañana de la terrible tragedia, pero es lo que le comentaba a mi querido Toño, que lo que está circulando allá en la población dicen que supuestamente cuando perdió el control el piloto para que no resultaran lesionados el gobernador, cayó encima sobre las camionetas. Porque es un espacio abierto, es lo que no se entiende. Y no comprende la gente por qué fue a caer ahí encima. Pero mucha gente dice que llevaba ayuda, pero no llevaba ayuda, iban nada más a ver qué es lo que había pasado, a ver los daños, a evaluar. Esto es lo que sale después del sismo del viernes por la tarde, iban a evaluar la situación. Sí, la verdad sí, a eso iban supuestamente. Y como dicen, ¿cómo fue a aterrizar un lugar donde la gente sabe que después de un sismo la gente no puede vivir en su casa? Tienen que buscar un lugar abierto. Ahora, como dicen, no había luz, es cierto, no había luz. Entonces, ¿el helicóptero qué? ¿No trae luz? ¿No trae cómo? Supuestamente dicen que cuando iba a a aterrizar se dio cuenta que iba a una camioneta. Y cuando se trató de elevar, ya perdió el control. Así que por eso también decidió el piloto caer encima de las camionetas pensando que estarían vacías. Tal vez, la verdad no sabemos hasta el momento. Manuel, ¿podrías confirmarme el nombre del familiar? ¿O no lo tienes a la mano? Es familiar de tu esposa, me decías. Sí, no los tengo a la mano ahorita, Vicente. Es para mí importante para poder darle firmeza a tus dichos. Perdóname, Manuel. La prima de mi esposa es Martina Flores. Ajá. Y eso es todo lo que hasta el momento, te digo, no hemos podido hablar con ella ahorita en este momento también. Porque tú sabes, el dolor, la pena que embarga la familia, ¿no? No hay palabras como consolar a alguien, ¿no? Claro. Y sabes, si han recibido apoyo del gobierno, ¿cuál ha sido la situación? Hasta el momento ahorita todavía no tenemos nada, ni nos han dicho nada, ni han pronunciado nada. Estigo, apenas fueron a la procesión y vamos a esperar a ver qué pasa. Pero, como siempre en estos casos, cuando pasa algo del gobierno, siempre se deslindan de sus responsabilidades. Como decía esto hace rato, con que estuviera bien el gobernador, lo demás no importa. Pues es triste, ¿no? Realmente, es demasiado triste. ¿Te imaginas 13 miembros de una sola familia? O sea, el presidente Enrique Peña Nieto lanza un tuit y dice, está bien el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con nombre y apellidos. Está bien el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con nombres y apellidos. Y sentimos mucho el fallecimiento en tierra de todas estas personas. A ellos no los nombra con nombre y apellido. No, pues tú sabes que son personas que para ellos, no, son personas del tercer grado que, como le llaman ellos, efectos colaterales, no les importa. No les importa, desgraciadamente. Ellos nada más para cuando son sus elecciones o necesitan reelegirse, es cuando van y te preguntan y te dicen y te prometen. Y ya después, hasta ahí bien, gracias. Ya después ni te conozco. Pero no sabemos, como te vuelvo a repetir, ahorita no sabemos cómo van a ir, no han dicho nada. La policía militar de la cadena no ha dicho nada, no ha expresado nada. Así que ahorita no saben qué es lo que va a pasar. Pues estamos en solidaridad con ustedes. Manuel, por favor, avísame para yo reportarle a nuestra gente, a los seguidores de Sin Censura, cuál es la situación. Y si se necesita apoyo, aquí estamos siempre a tus órdenes. Sí, muchísimas gracias, Vicente. Cuídense y que Dios los bendiga a todos. Igualmente a ustedes y que encuentren pronta resignación ante la pérdida. Manuel Cruz, saludos a tu familia y a la familia de tu familia, perdón, saludos a tu esposa y a la familia de tu esposa. La fiscalía precisó que los hechos sucedieron aproximadamente a las 10.25 del pasado viernes 16, cuando el helicóptero Black Hawk, con matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana, tuvo un accidente al realizar su aterrizaje en el campo de la Colonia Aviación de Santiago, Jamiltepec, donde se resguardaban familias por los sismos registrados ese día. Adelantó que por tratarse de un asunto de orden federal, se ha mantenido comunicación estrecha con la PGR desde el momento de ocurridos los hechos. En auxilio del Ministerio Público Federal, la Fiscalía General realizó diversas diligencias como el levantamiento de cadáveres, la identificación de cadáveres, la dispensa de necropsias y entrega de los cuerpos a los familiares. Sin embargo, será la PGR quien determine las causas del accidente y fije las responsabilidades que correspondan, aunque no me queda claro porque llegó hasta el lugar de los hechos el Secretario de la Defensa Nacional, el General Cienfuegos, y asumió el control de la zona en donde se accidentó este helicóptero. Creo que tenemos el momento en el que llega a la zona del accidente el General Cienfuegos, el Secretario de la Defensa Nacional de México, y es que se trata de una aeronave, se trata de un helicóptero, precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Espero que tengamos el video, muchachos. Ya lo tenemos. Vamos a ver y escuchar el momento en el que llega el General Cienfuegos al lugar del accidente. Yo vengo primero que nada. Si quieren, pasamos un poquito a la sombra. Yo vengo primero que nada a saludarlos, a escenarles nuestro pésame a nombre de todos los soldados. Esta desgracia que se origina por nuestro interés es de venir a ayudar a la comunidad aquí en Camiltepec, que lamentablemente no tendría caso que les explicara ya realmente lo que pasó. Lo que sí es importante que sepan, que la Secretaría de la Defensa Nacional asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí ha acontecido. No podría ni tengo el poder para devolverle la vida a quienes ya se fueron. No puedo decir. Pero sí, mi compromiso, y eso lo que va a decir al señor presidente, es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos a recuperar este gravísimo problema. Nos sentimos tristes, apesadumbrados. Estamos consternados de esto que pasó. Sí. Un lamentable accidente que, pues, le quitó la vida a muchos de sus parientes. No, podría no hacer más, pero sí quiero que sepan de mi compromiso de estar aquí. Acabo de decir al señor presidente, voy a tratar de estar aquí cuando menos. Son las declaraciones del general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, entre otras cosas. Yo escuché, no sé qué escuchó usted, pero dice, esto pasa por querer venir a ayudarles. Básicamente. Encuentran resignación, en que se cayó el helicóptero, en que murieron personas por nuestra intención de venir a ayudarles. No sé si me puedas volver a poner estas declaraciones, Ricardo, del secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Más adelante, en donde hace las declaraciones, Ricardo, no sé si te diste cuenta que pasaron ahí, por ahí se hacen a la sombra, y ahí es donde empieza a declarar el general Cienfuegos. Ahí está. Vamos a ver y escuchar nuevamente las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional. Esto fue lo que dijo allá a los habitantes y a los afectados por la avería que provocó el accidente con el helicóptero de la Defensa Nacional que transportaba al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Yo vengo a, primero que nada, a saludarlos, a ex penales, pues, nos tropezan a nombre de todos los soldados esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar. Esta desgracia que se origina por nuestro interés de venir a ayudar. O sea que debe de darnos menos coraje, debe de generar menos dolor, porque la tragedia se origina por las ganas de querer ayudar, dice el secretario de la Defensa Nacional en México, el general Cienfuegos. Pero sí, mi compromiso, y eso lo puedo decir al señor presidente, es estar pendientes de todos y cada uno de ustedes hasta que alcancemos... ¡Al pendientes!